La relación entre el presente y el pasado Incluso en el modernizador Arte contemporáneo lleno de rupturas Rompe y innova la función del pasado Esa expresión del fuego y el cristal Se la he tomado de un gran artista del siglo XX Paul Klee Que en sus diarios, en su juventud En un momento determinado Y hablando un poco de su vocación creadora Dice encontrarse en esa dialéctica Que es la dialéctica del arte Polarizado entre el fuego Es decir, el fuego, lo orgánico, la sangre Y la cristalización Es decir, la reflexión La mineralización, etc. Es decir, en 1889 Oscar Paul Klee Estaba hablando no solamente de Velázquez Que en ese momento es una gran novena Sino elogiando precisamente El Velázquez más nacionalista Si se fijan en esta imagen Y damos un salto vertiginoso Este es un cuadro Que pinta alguien Muy importante dentro de la vanguardia Histórica española La segunda mitad del siglo XX Que es más ni menos que Antoni Tapies Es un cuadro de Tapies De 1955 En el que se titula pintura Y que Si uno Traslada un poco Respecto a la imagen interior No solo por la posición horizontal Sino también por la paraguna De las pinceladas Su carácter De un dios Expresionista Descubre que efectivamente Como un pintor De la segunda mitad Del siglo XX Español Bueno, pues como realmente Existe una Digo, simpatía O afiliación Resonancias Que tienen que ver Con esa dimensión Expresionista Porque esto es un cuadro De Dalí Un cuadro de Dalí Que está en este museo Y que Se titula Lo titula Dalí A propósito del discurso De la figura cúbica De Juan de Aguero Es decir, que Esa especie de Geometría Llevada a un nivel místico Por parte de Dalí Le lleva A crear Con esta Ese fútbol Trista Un homenaje A Juan de Herrera Ese fútbol Gracias por ver el video.